hola muy buenas chicos estamos por aquí en un vídeo de grande foto 5 en este vídeo les voy a enseñar a cómo conseguir la bolsa de su atracos de color negra bueno lo primero que necesitaremos es venir a cualquier ammunition y comprar lo que es un paracaídas el color no importa y pues bueno sólo compren un paracaídas ya que nos servirá para el método después del terror bike bueno ya una vez que tengan su paracaídas nos vamos a ir a nuestro terror bike si no tienen el terror bike le pueden pedir a un amigo que los ayude a la misión que le vamos a dar va a ser robo en progreso y bueno esta misión básicamente tenemos que buscar lo que es un banco y quitarle lo que es el oro pues a unos atracadores y pues bueno hay que quitarle lo que es la bolsa de los atracos bueno es muy sencilla solamente hay que buscar donde se sitúa lo que es la misión y pues bueno hay que ir y completarla lo que yo les recomiendo es que lleven una opresor un buzzard ya que a las afueras siempre nos vamos a topar lo que es un juguernos y pues bueno ya si nos deshacemos de lo a lo que es a la distancia y bueno pues ya la misión es muy sencilla chicos esto sirve para lo que es xbox playstation 4 y también para lo que es pc yo esto lo recomiendo que lo hagan los de los de xbox ya que para playstation 4 existen lo que son unas actividades mucho más sencillas y pues bueno podemos conseguir lo que son las mochilas de los atracos de color y pues éstas están lo que pues son más bonitas y pues ésta trae lo que es el problema de que no nos deja cambiar lo que son las indumentarias sin tener que registrarnos en lo que es el seguro ser darle en lo que es en gestión estilo y cambiarnos lo que es lo que es la indumentaria o sea que esta bolsa de los atracos pues es un poquito más por así decirlo complicada y bueno pues en la misión si ustedes ya una vez la hayan realizado pues hay que ir y perder lo que está la policía o pueden darle a lo que es al soborno a las autoridades como yo lo hice y como pueden ver después es muchísimo más fácil y pues ya bueno ahora lo que tenemos que hacer amigos es ir al punto de entrega y bueno tenemos que caer de una forma especial tenemos que caer ya sea con una opresor o con un bus a desde un paracaídas y bueno como pueden ver yo me aviento desde lo que es una opresor y como pueden ver voy a caer a lo que es el punto amarillo desde con un paracaídas pues como pueden ver pueden caer lo que es lento pero tenemos que caer pues ya sea en el punto o cerca del punto con el paracaídas ya que así pues guardaremos lo que es la mochila de los atracos y bueno ya una vez hecho esto vamos a volver a ir a lo que es a nuestra opresor o nuestro buscar y nos vamos a equipar lo que es el paracaídas como pueden ver yo voy a mi opresor nos subimos le damos al panel táctil le vamos al panel táctil le damos estilo le damos en paracaídas va a parecer que no y le vamos a activar la opción de que diga que sí y bueno lo que tenemos que hacer ahora chicos es ir a lo que es a una zona plana lo pueden hacer aquí pero yo les recomiendo que la ahogan en la zona de la playa ya que como saben pues ahí es una zona muy abierta no hay no hay ningún árbol no hay ningún poste y pues no hay ninguna este por así decirlo algún edificio que nos moleste ya que tenemos que caer pues básicamente de una forma también especial para poder generar lo que es la mochila de los atracos y bueno esto es 100% recomendable para los amigos de xbox como les dije pues no estos amigos no tienen lo que son las actividades de husky y pues es un poquito más complicado este como ven puedes conseguir lo que es esta mochila ya que como les expliqué pues es un poquito pues más este fastidiosa lo que es la bolsa de los atracos pero igual pues es una mochila de los atracos de color negra queda bastante bien y pues si tú la quieres pues esto es una forma de obtenerla ya sabes si tienes alguna duda pues ahí está la cajita de los comentarios y bueno lo que tenemos que hacer aquí una vez que ya hayamos llegado pues es aventarnos nos vamos a aventar a lo que es en para caídas como pueden ver vamos a ir cayendo y bueno vamos a abrir lo que es el para caídas y ahora tenemos que buscar lo que es el conjunto que nosotros vayamos a querer le vamos a dar vamos a abrir el panel táctil y vamos a buscar lo que es el conjunto que ustedes vayan a querer ponerle lo que es la mochila de los atracos chicos y como pueden ver aquí presten muchísima atención de yo de hecho se los voy a poner hasta en cámara lenta para que ustedes puedan ver este cien por cien como lo vamos a generar y bueno ya una vez que vayan a tocar el piso bueno vamos a esperar a que llegue al piso y bueno una vez que llegue al piso empieza la cámara lenta y bueno cuando vean la animación de que se está quitando la mochila x x x x x x x x y como pueden ver se nos va a poner lo que es la bolsa de los atracos y bueno si no hacen bien estos pasos pues van a tener que repetir lo que es todo el procedimiento y bueno aquí tenemos que ir otra vez por nuestro opresor o por un bus a si lo hacen con un bus a yo les recomiendo que utilicen lo que es el suborno a las autoridades porque como saben cuando el bus arca y explota o cualquier otro helicóptero pues va a explotar y nos va a colocar lo que es un delito y no nos va a dejar interactuar con lo que es con la piel con la tienda de máscara chicos ya que tenemos que ir y hacerlo de caer en la tienda de las máscaras y poder guardar lo que es la mochila de los atracos y bueno pues ya una vez sabiendo esto pues ya vayan a buscar lo que es un helicóptero si tienen lo que es un buscar y pues es muchísimo más fácil con la opresor ya que pues ésta no se va a destruir o bueno no no si no lo hacemos a la primera ya que si lo hacemos a la primera pues la opresor sólo va a sacar lo que es su mito y pues bueno chicos y como bien saben pues a mí me gusta explicarles bien las cosas y pues si tienen alguna duda pues ya saben que en la caja de los comentarios pues están están abiertos para responderlos todos y bueno aquí pues ahora sí vamos a empezar a volar lo que es la opresor al punto ustedes pueden seguirme y pueden seguir la ruta que yo sigo pues para que caigan básicamente pues enfrente de la tienda de ropa la tienda de ropa de la tienda de máscaras perdón chicos y pues bueno vamos a ir a dirigirnos como pueden ver yo me alejo lo que es un poquito y bueno para poder aventarse pues tienen que apretar lo que es el propulsor y darle el triángulo por si no sabía ya que pues si ya saben que si dejan la opresor y le dan triángulo pues nos va a bajar lentamente pues activen lo que es el propulsor y pues ya si nos deja pues la ventana y bueno como pueden ver apretamos el propulsor y triángulo y bueno hay que calcular ahora sí a lo que es a la tienda de máscaras y bueno como pueden ver yo caigo lo que es derecho a lo que es a la tienda de máscaras ya como saben pues así se guarda lo que es la mochila de los atracos y bueno ya vamos a caer y bueno aquí presten atención también que vamos a empezar a apretar lo que es la flechita derecha flechita derecha flechita derecha y bueno ya nos va a dejar guardar lo que es este conjunto pues ya con lo que es la bolsa de los atracos y bueno ya le ponen el nombre que ustedes quieran yo le pongo xd porque pues yo tengo lo que es la otra mochila y bueno como pueden ver le pongo xd y bueno chicos ya pues básicamente ya tenemos lo que es nuestro conjunto guardado aquí van a estilo y buscan el nombre pues que ustedes lo hayan puesto y se lo equipan y como pueden ver no nos deja cambiarnos de lo que es pues a otros conjuntos ya una vez que tengamos la mochila de los atracos aquí no se preocupen es lo que les expliqué pues al principio del vídeo que pasaba bueno vamos a ir a lo que es al seguro ser y bueno vamos a tener que hacer lo siguiente bueno como pueden ver no nos deja cambiar le vamos a dar en seguro ser gestión estilo y le vamos a dar flechita derecha y volvemos a darle a ninguno y bueno ya así si nos va a dejar lo que es cambiarnos a cualquier otro conjunto y bueno pues ya básicamente cada que se ponga la mochila de los atracos y si quieren poner otro conjunto pues hagan esto y bueno chicos sin más que decir nos vemos en otros vídeos chao, chao i